Oye, estaba escuchando esta linda canción y me gustaron tantas palabras Y hoy así se trata a una mujer, trata bien a tu pareja, trata bien Estoy a descanso y estoy aquí descansando bajo el palito de mango Y bueno, quiero interpretar estas lindas palabras para todos Cuando vuelva, volarán las palomas por el cielo Cuando vuelva, sonarán mil acordes de guitarra Y ese día que espera en la ventana, llenará nuestra casa de luz Se fundirán nuestros cuerpos diciendo te quiero Y las caricias dormidas pondremos en libertad Y nuestros besos despertarán Y les pondremos dos alas si quieren volar Solo quería compartir con ustedes estas palabras hermosas de esta canción de José Luis Perales En la forma en que él la canta, es muy hermoso Bájala a tu galería, a esa linda canción, a tu carpeta Y escúchala bien, es muy hermosa esta canción Y yo salió hasta ahí, solamente quería compartir estas lindas palabras Porque estaba escuchando la canción y me dijo que lindas palabras Voy a recordarle a mi gente hermosa estas lindas palabras Dedícasela a tu mujer, a tu novia, si se fue Llámala con esta canción Oye, sé romántico y sigue mi página, sigue mi página Vamos a seguir compartiendo, vamos a charlar, vamos a compartir, vamos a ser amigos Y Dios te siga bendiciendo Hoy estoy de canso